Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Soy Juan Gallego, técnico y gerente de IberoPistacho. Os doy las gracias siempre de manera infinita por estar siguiendo nuestros vídeos, por estar siguiendo nuestros artículos en nuestro blog, por estar siguiendo también lo que publicamos en la página web, tanto en la parte pública como en la parte privada. Somos puro pistacho, nos dedicamos en cuerpo y alma las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al pistacho. Es nuestra vida, es nuestro objetivo, es nuestra meta y queremos, gracias a vosotros, dejar huella para muchos años en este sector que es incipiente y que poquito a poco se va abriendo camino y que va a tener su importancia mayúscula en los próximos años, en las próximas décadas, afectando a medio ambiente, afectando a medio rural, afectando a la economía en todos los aspectos. Bueno, aquí estamos en una finca que es una de las fincas de IberoPistacho, término municipal de Argamasilla de Alba. Concretamente estamos en una plantación de sirora que se plantó en 2019, junio. Dicho sea de paso, hoy es, creo recordar que es nueve o diez de julio, soy sincero, no sé qué número del mes de julio 2020 es, pero en definitiva estamos en una plantación de 13 meses aproximadamente y aquí está la prueba. Es un sirora con UCB1, 7x5 y con riego por goteo, es de riego y la verdad es que estamos contentos del trabajo que se está realizando y queremos pues también hablar de esta plantación al paso. Pero realmente hoy no voy a hablar de la plantación, hoy voy a hablar de lo que yo considero el gran dilema, el gran dilema que tiene un propietario hoy día con su finca, que hasta ahora su gran ingreso, hablando de gran gran, ha sido el ingreso de la PAC, para quien no sepa lo que es la PAC, es la política agraria común y es un ingreso que se le da a los propietarios de explotaciones o a los que explotan las tierras como inquilinos, como arrendatarios. Ahora bien, el tema de la PAC, ya lo dije en vídeos pasados, cada día se está dando un poquito menos, cada día están enfocando el dinero a los cultivos que son rentables y poquito a poco los cultivos se van quedando en las zonas donde realmente pues existe una rentabilidad, existe una viabilidad por el suelo, por el clima, por el manejo, por lo que sea. No tiene sentido poner cultivos donde no son rentables en ciertas zonas y que se han ido sosteniendo en el tiempo gracias a los ingresos de la PAC, es insostenible sobre todo en un mercado libre. Pero vuelvo otra vez a reincidir en el gran dilema, ¿qué hace ahora un propietario que tiene una finca? Me lo invento de 25, 30, 50, 150, 300 hectáreas. ¿Qué hace ahora? Porque va a llegar un momento que el ingreso de la PAC no va a ser suficiente para sostener la rentabilidad, por ende la viabilidad de tu finca, de vuestra finca. ¿Qué hay que hacer ahora? Para mí solo hay tres opciones. Opción uno es vendo la finca y el que la compre, bueno, que haga lo que crea que deba de hacer. Opción dos, lo que hago es cambiar de cultivo, ¿de acuerdo? Cambio de cultivo, pero vamos a ver a qué cultivo me dedico o dedico a la finca. Y opción tres sería, pues dejarme llevar hasta que entre en un momento que las pérdidas sean reales, sean un hecho. Yo creo que a esto no hay que llegar, sobre todo cuando conoces la situación. ¿Cuál sería la mejor opción? Está claro desde mi punto de vista, es mantener tu propiedad siempre, y sobre todo en los tiempos que corren, que el dinero cada día va a tener menos valor. Y la tierra, como el oro, como la plata, como los metales preciosos, son cosas que siempre están ahí. Y estamos hablando del pistacho, que es un cultivo centenario. Yo te invito a que cambies tu finca, me da igual que sea secano, que sea regadillo, que cambies tu finca y que implantes en este cambio el cultivo del pistacho. El cultivo del pistacho es rentable, es viable. Ahora bien, no todas las zonas son viables para el cultivo del pistacho. Habría que hacer un estudio. Puede ser que no sea viable desde el punto de vista climático, puede ser que no sea viable desde el punto de vista de suelo, ¿de acuerdo? Pero tienes que saber si es o no es viable. Y si es viable, después de haberte hecho un estudio, que te lo podemos hacer nosotros de manera gratuita, sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de compromiso. Si es viable, adelante con ello. Tenemos convenios con CaixaBank, perdón, que es la Caixa de toda la vida, donde se está ayudando de manera, digamos, personal o hipotecaria, para que la persona durante los tres, cuatro primeros años no pague nada de capital y tenga un dinero para montar su explotación. Y que a partir de la producción empieza a pagar ese capital que ha necesitado para montar la explotación. De las tres opciones, mi consejo, el consejo de IberoPistacho es lo que he comentado antes. Cambia, cambia. Porque si tú cambias, no solo es que vas a mejorar la tierra, ¿de acuerdo? Vas a mejorar tu activo, mejor dicho, porque tu activo va a pasar de valer dos, por ejemplo, a valer tres y medio, por poner un ejemplo. No solo es eso, sino que vas a obtener una rentabilidad y una rentabilidad que vas a poder disfrutar tú de ella, que vas a poder disfrutar vosotros de ella y también los que vengan por detrás, pueden ser hijos, pueden ser nietos. Ahí queda. Yo siempre digo que cuando algo no te gusta, solo tienes dos caminos. Y lo voy a resumir, lo voy a simplificar. O te resignas o cambias. En este caso te invito a que cambies. Aquí estamos para ayudarte sin ningún tipo de compromiso. Muchas gracias por seguir nuestros vídeos. Te invito a que te registres en el blog. En este caso sería suscribirse, que te suscribas también en el canal de vídeos en YouTube, a que te registres en la página web donde vas a recibir, en el caso de que no estés registrado, te registras, vas a recibir unas claves para poder acceder a la parte privada y poder disfrutar de todos los contenidos que hay, que se están, digamos, regenerando y sumándose día tras día gracias a vosotros. Gracias a vosotros, usuarios que os habéis convertido en clientes y gracias a vosotros que dais vuestra opinión y que nos estáis mandando permanentemente información y que nos estáis haciendo crecer en este sector. Esto es un bien común. Y cabe recordar que IberoPistacho no está para montar solo explotaciones. La explotación bien montada, con un buen diseño, con un buen estudio, con una buena planta, con un buen manejo técnico. Todo esto es para un fin. El fin es obtener la mejor cosecha, la mejor cosecha posible con lo que te va el suelo, con lo que te da tu clima, con lo que te da tu conocimiento al manejo técnico. Y ahí es donde está el negocio para todos. No nos equivoquemos. La cosecha que todos los años puedes obtener más o menos cosecha. Luego tú te lo vas a pensar y vas a vender a quien tú creas, porque para eso eres soberano de tu propia cosecha. Pero nosotros vamos a querer estar ahí para poder comprártela. Muchas gracias. ¡Pasadlo pistacho!